¡Golón! ¡Uno! ¡Golón! Ah, bueno, eh. ¿Cuándo arranca bailar? Ya arranqué. Ah, bueno, gracias. Es tremendo, señor. Qué hija de mí. De Santa Rosa de la Usuriaga. Bien del campo. Salvaron primero, eh. Los gauchos se quieren matar, señor. Qué gana de ser vegano, quieto. Además, me saqué el gorro. Cambié todo, viste, ¿no? No, sí, cambiaste rotundamente. Me cambio de kinesiólogo, quieto, mirá. El kinesiólogo me está atendiendo, sí. Mirá, me hace movimiento. No, 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 no. Ah, bueno, mirá. Es el laucho Acosta tirando gambetas, eh. Qué bárbaro. El kinesio me mandó un video. Guarda. Se estaba suicidando, señor. ¿Le pusieron un 10 o quieto, imagino? Ahí me tiró la espalda. Ahí ya no podía vivir más. Ahí ya no podía más. Ah, mirá. Siento que va a ser algo que nunca está haciendo todavía. No, es que ahí ya tenía un dolor que no podía ni pensar. Pero viene un saltito, algo, no, nada. No, no, nada. Ah, bueno. Es esto. Porque va caminando, ¿no? ¿Cuándo termina, señor? Falta. ¿Cuándo se va a dar cuenta el jurado, quieto? Ahora hoy no sé cuándo. Miren, miren. No podía más de la espalda, eh. No, ahí no podía más. Ahí me estaba muriendo. ¿Y para esto hubo ensayo? Ahora les voy a mostrar un video que subió de Juan Ángel de Brito. Ah. Que muestra el momento en el que me eligen que yo paso corriendo con la mano en la cintura así, parezco un abuelo. ¿Qué pasó? Porque lo cortaron y no salió al aire ayer. Dicen que se fue en ambulancia o quieto. No, no, eso no. Ah, bueno, me deja tranquilo. Pobre Flor, ¿no? Es larga, eh. Es larga. Es primera y segunda la chacarera. Que haga solamente primera porque, sinceramente, para pegarse un corchazo, señor. Déjame que me vaya y que con ella pueda. ¿Cuánto falta? Ya termino, ya. Ah, bueno, gracias. Y que con ella pueda. Terminó. Terminó, terminó, terminó. Terminó, Javier. No, pero pará, pará. Ahora. Primer salvado. La primera pareja salvada esta noche que se mete entre las ocho mejores de él bailando. Es la pareja. Miren la cara de Flor, eh. Flor no se lo esperaba ni en... Miren. Niko Kiatto y Flor Campin. ¡Qué bárbaro! Ya le depositaron en el CBU. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Miren, miren la cara de sonrisa porque sabe que tiene... Esa corrida, que esa corrida hacia el coach no la grabaron. ¡Vamos, Conce! Un sueldo más, señor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! A ver, pará. Ahí está. Sí. Fíjense esto, eh. Mirá esto. Mirá cómo paso corriendo ahora, eh. Mirá. ¡No, no, no! Espera, espera, mirá. Mirá. No se ve. Ahí va, mirá. Mirá cómo pasa. Ahí pasa, aukiato. Ahí pasa la abuela Niko, mirá. Mi abuela tiene más... Mirá, mi abuela está mejor que yo. Mirá. Mirá cómo viene mi abuela y mirá cómo vengo yo. Mirá yo. Oh. Estaba yendo a abrazar el coach. Mirá, no pudo más. No, no, no. Es que estaba liquidado. Pero nos salvaron primero. ¡Vamos, vamos! ¿Qué le pasa? Ahí está. Esta noche arranca el superduelo. Sí. Bailo contra Fer Dent y Maca Rinaldi. Uy. Ya van a ver lo que pasa. Desde la vestimenta se van a dar cuenta lo distinto que es. ¿Qué pasó? No, ya se van a dar cuenta. Perdón. Uy. Bueno, bueno, bueno. Perno y corona. Y está saliendo bien. Perno y corona. Maestro. Hola, maestro. Maestro, me dice. Está saliendo tan bien que ya está mickeado. ¿Eh? O sea, es un peligro. Pero no entiendo. ¿Qué laburo hace él y cuál hace usted? Porque son los dos lo mismo. No, yo estoy muy atareado de laburo. Entonces él está ocupándose de wifi. Ponerlo. ¿Hoy qué preparó usted para el programa? Unos videos de YouTube. ¿Eh? Unos videos de YouTube. ¿Unos videos de YouTube? Ah, mirá. Se mató, eh. Agachate un poquito más porque te ponchas y no mucho la cámara. No, pero están ponchados los dos. No le enseñes mal. Se ven en plan. Aparte van a tener un quilombo de ciático ustedes dos y siguen así. Están los dos iguales. Perdón. No se puede venir a trabajar en Bermuda. Uy. No, no. No, no. No se puede venir a trabajar. Yo te dije. Pedíle perdón. Pedíle perdón en cámara. Pedíle perdón. No, no, no se falta. Pedíle perdón. Te dejaron solo. ¿Qué tenemos hoy? Unos videos de YouTube. ¿Y qué más? Porque no vamos a hacer el programa de una hora con dos videos de YouTube. No, no. Tenés que mirar los videos de YouTube primero. Son de Lucas. ¿De quién? De Lucas. ¿Quién es Lucas? ¿Quién es Lucas? ¡Cuálquiera! Perdón. ¿Cómo es esto? ¿Eh? ¿Eh? Se ve que preparó. Mira, entra, entra. Ah. No, no, chicos. No puedo estar entre estos dos así agachado acá. ¿Qué es esto? Son de Lucas. ¿Qué Lucas? El tío Lucas. ¿Eh? De Lucas. Me preparó algo que me dijo que laburó mucho. Son de Lucas. ¿Qué hacen los dos acá? No entiendo. Me dijo que laburó mucho preparándote algo para vos, para mostrarte. Es un proyecto de YouTube. Es de Lucas. Pero esto es televisión, no hay YouTube. No se envía. Pero hay que ver si va ahora, ¿viste? Le te voy a preguntar cuando va eso. Te expliqué antes de la cámara. ¿Cuándo va eso? Ahora. Ah, bueno. ¿Él decide cuándo van las cosas? Y aparentemente sí. No sé qué decirte, flaco. Preguntale si va ahora. No, 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 no. ¿Va ahora? Pero pregúntamelo fuera del aire esto. No me lo tenés. Vayan para allá. Bueno, tranquilos. Esto es una cosa de loco, ¿no? Yo no lo puedo creer. ¿Todo bien, Locho? ¿Y usted? Por el momento mirá así que está el bombo. Está Locho. Estoy yo, estoy yo. Me gustó mucho cómo velaste, ¿eh? Uy, qué olfa. Gracias. Muchas gracias. Alcahuete. ¿Hoy sale usted, viernes? Hoy salgo, sí. ¿A dónde va? No sé, recién pregunté si alguien quería salir después de acá. Ah, no sabe con quién, pero sale. Pero salgo seguro. ¿A usted se les tiró la remera? ¿Qué pasó? ¿O es así? ¿Eh? ¿Es así? Me esperó por el cuello, hijo. Ah, es como... Es la moda, es la moda. ¿Es la moda, sí? Supongo. ¿La moda incomoda, señor? No, la verdad que no. Ah, bueno. Uy. No me gusta, la verdad, lo que tiene puesto. Me da... Me da langa. Me da langa. Me da langa, langa. Y la verdad que el hombre langa, no. Tipo, tiene un cuerpazo, porque ya le hemos visto las dominadas y demás. ¡Eh! Pero tapémoslo un poquito. Da intriga, ¿entendés? Ah, tiene razón. Ah, es mucho. Porque no era intriga. No era intriga. ¿Usted hace algo hoy, Ornela? Por supuesto. ¿Qué? Mmm... Vamos a ver, entre algo tranquilo o un poquito más, ahí, un bolichito. ¿Te puedo acompañar? ¿Qué haces? Algo. Algo hacemos. ¿Usted está de novia o no? No, no, no. ¿Qué pasa, Lucho? ¿Me puedo sumar al plan? No, ya salimos el miércoles. Hoy no. ¡Uy! ¡Limpió vos! ¡No, no, no! ¡Ya salimos el miércoles! ¿Usted no tiene amigos para salir hoy? No. No tantos. Porque tengo a Kongo, pero Kongo no... No, la pregunta va... ¿Usted tiene amigos? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Qué fuerte! Es hasta ahí, creo. Le iba a mandar un mensaje a un... ¿Pero con su amigo es Kongo? Sí. Tiene 35 años y una hija, Kongo. Sale más que todos nosotros juntos, Kongo. ¿En serio? No sabe lo que es Kongo. Mirá vos. Bienvenida, Wada. Gracias. ¿Usted sale con su novio? Eh... Iba, pero me canceló. Así que todo mal. ¿Su novio le canceló? Me canceló mi novio. Todo mal. Ya como que discutimos un poquito el tema. Y porque siempre sale con los amigos, viste, ¿no? Alto pirata el novio. Yo lo conozco. No, no. Todo bien, pero... Bueno. Un poquito de... Bueno. Pero no, no salgo. Bueno, eligió otro primo. Si total te los comienzas a todos los primos. ¿Querés que siga hablando quieto? Me meten acá atrás. ¡Tipicante, eh! ¡Tipicante! Eh... ¿Usted sale hoy? Creo que no. No, ya salí ayer y no me va para dos días seguidos. Ah, salió jueves. Claro. Perfecto. ¿Cómo viene la relación con el genio? ¿Por qué? Porque le voy a guiñar el ojo al genio. Encima estaba lloviendo. ¿Sí? Hace un rato. Menos. Menos gana de salir. ¿Eh? Ok. ¿Y la relación con el genio? No. No, ah... ¿Todo bien? Bien. ¿Pero no están más juntos? ¿O sí? No. Bueno, no se sabe mucho eso. ¿Cómo no se sabe? Porque vio que cuando corta, a veces como que se vuelve al mismo lugar. Ah, va... Tienen touch and go de vez en cuando. Qué bueno eso, eh. ¿Perdón? No. No sé qué pasó. ¿Eh? No, está abierto. Está abierto. ¿Qué es touch and go boquiato? No, no sé. Qué bueno eso. Perdón. Y después me pondrían algo serio. Ah, está muy bien. Esperado de los cámaras. Tenemos una relación abierta. ¿Cómo? Nosotros tenemos una relación abierta a las 24 horas. ¿Con Nadine tiene una relación abierta? A las 24 horas. Eh... Estamos... ¿Cuándo fue la última vez que besó usted, Nadine? Realmente. Qué susto. Hace... No sé. Tres semanas, más o menos. ¡Acá, o quieto! ¿Acá fue? No. ¿Fue el genio su último beso? Uh... Eh, sí. Es verdad. No, no. Pero contestame la verdad, Nadine. ¿Fue el genio su último beso? Sí. ¿Y por qué una chica tan linda como usted no tiene otra cosa que...? No, no, digo... Y algo mejor, ¿no? No digo... No digo otra cosa por el genio. Pasean 16.000 se dio ahí. No, es que... Tampoco voy a estar chapando... No, no, digo... ¿Pero a usted le gusta a alguien? Digo, qué sé yo. No. No. Perfecto. ¡Nadie! Lindo que se den un beso hoy, ¿no? Estaría... No sé, no, no. Si quieren darse un beso, lo pueden dar, sí. Pero si quieren... No, parece que yo... No, no... No se sabe. No se sabe. Lo están limpiando. Perdón, Maluma, ¿qué haces con el cuello abrochado? ¿A ti quedás chica? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Estoy dando intriga, Lari. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Estuvo bien. Bien, bien, bien. Que te estaba mirando desde acá y generás intriga. Porque no se sabe caer ahí abajo. Me gusta, Maluma. Hijo de tigre. Pero igual estaba un poco... El primero te hace... Tipo, soltalo. A ver, soltá el primero. Parece medio sacerdote para mí. Justo. ¿Usted, Maluma, cuándo fue la última vez que besó? La última vez que besó. Acá el pollo, hijo. ¿Está bien, Lari? Maluma, ¿me escuchás a mí? Sí, ¿qué dijiste? ¿Cuándo fue la última vez que besaste? Eh... ¿Qué pasó con la barba hoy, no pareció? ¿Qué pasó? ¿Eh? Hoy salgo. ¿Cuándo fue la última vez que besaste, Maluma? Ahora voy al gimnasio un rato y después me voy a bailar con los chicos. ¿Cuándo fue la última vez que diste un beso? Hace unas horas. ¡Ah! ¡Hace unas horas! ¡Ah! ¡Qué bueno! Ah, bueno, bien. Estuve bien, ¿no? ¿Eh? Estuve bien, ¿no? No, no sé, qué sé yo. ¿Con quién? Me rompí. ¿Con quién? ¿Eh? No la conocé. Pero, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? A una escuadra de mi casa. ¡Epa! ¿Una vecina? Por ahí. ¿Dónde la conoció? Amiga de una amiga conocida. ¿Y cómo llegó al encuentro? ¿Por WhatsApp? Eh... Sí. Le dije que me tenía que ir a tomar el colectivo y me dijo, bueno, te acompañas a la parada, bueno. Justo. Tené cuidado, le dije. ¿Por qué cuidado? Porque podía pasar lo que pasó. ¿Qué pasó? Le di un beso. ¡Eh! ¡Bueno! Cambia la voz, ya. No entiendo por qué se hace langa. La pose. No entiendo. Estoy dando intriga por eso. ¡Basta de dar intriga! ¡Ya está! Ya no está dando más intriga. ¿A usted, genio, cómo le va? ¿Están viendo intriga, no? ¿Eh? ¿Están viendo intriga? No sé. Hoy me puse esto. ¿Eso de la uchipada de su mamá? No, no, no. No, me lo cosió mi abuela Esther, genial. Ah, perfecto. Estoy muy bien. Hoy no creo que salga. ¿Hoy no sale? Salí ayer. ¿Dónde fue ayer? ¿Dónde fue? ¿Besó ayer? Así. ¿Usted besó ayer? Sí, así. Bueno, basta. Uy. Rápido, la rapidita. ¿Con quién? ¿Eh? ¿Con quién? No puedo contarte, señor. ¿Es conocida? No. ¿Y en dónde fue? No ando en esa. ¿Y en dónde fue? ¿Eh? ¿En dónde fue? En un lugar, señor. ¿En qué lugar? En la discoteca Bailable. ¡Ah, en un boliche! Bien. ¿En qué boliche? No, mentira. Por ahí cerca de casa. Ah, en Ramos también. ¿Por la zona como fue a tomar el colectivo también? Sí, justo me iba a tomar el bondi. ¿Lo acompañaron a la parada también? Lo acompañaron a la parada, señor. Ah, muy bueno. ¿Eh? Ahora, yo tengo que hacer una crítica a la producción de este programa. ¡Oh, verdad! Hablo para acá. Bananín y Bananón. Hablo a la producción y hablo a ustedes dos. Vení. Por favor, usted también. Vení. Yo no puedo venir a hablar con estos dos. Usted tiene que analizar el look de la gente que está en este programa. No puede venir el locutor vestido igual que yo. No, perdón. Yo me vestía antes, o quieto. Y aparte de no poner uno en camino. El locutor está vestido así de las seis y cuarto de la mañana. No, no, no. Primero tienen que chequear. Con el hopo algo raro está pasando. Yudica no le está pasando los mismos productos que usa él. Los sprays porque esto está... Pero esto es natural, eh. Está complicado. Esto es natural. Segundo, la camisa cuando usted... Usted, Tiago, le digo, que está prendiendo. Cuando viene una persona con el... Mirá, es la misma camisa. Las cámaras, las cámaras. Yo la apagué, o quieto, eh. No, no, yo también. ¿Usted qué le tiene que decir si alguien viene con la misma camisa que yo? No, tiene el micrófono. Seguí así. No, 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 no. Yo le preguntaré qué línea... Capo total, che. Banca la trayectoria de un famoso locutor. No. Que no soy yo. Lo tiene que mandar a cambiarse. No. ¿Eh? No, no, no. Se queda así. Vení. Yo vine antes al piso. ¿Dónde dejaron el bondi? ¿Vos le explicaste bien cómo es el tema? Che, ¿qué línea del colectivo manejas? No, no, pero le tiré los chistes. No, no, no. No le tiré los chistes. No le tiré los chistes. No le podés tirar los chistes así al nene. Por favor. Escuchame, Tiago. El youtuber que trajiste. ¿Quién es? Lucas. ¿Eh? Lucas. Otra vez con Lucas. Lucas. ¿Quién es? Reíste un poco más. No, no. No hay que reírse. Lucas. 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 ¿Qué Lucas? Lucas. ¿Qué Lucas? Un proyecto de YouTube. Lucas. ¿Un pibe que hace videos de YouTube? Mirá, mirá. ¿Y es bueno? Buenísimo. ¿En serio? ¿Cuántos followers tienen? ¿Cuántos suscriptores tienen? 34. ¿Cómo 34? ¡Qué oro! Ah, recién arranca. Sí, hace unos días. ¿Y por qué lo trajiste? ¿Qué le viste vos a Lucas? Que este Lucas tiene que ir al... Originalidad. ¿Eh? Una palabra que estudió hoy. Su originalidad. Ah, es original. Sí. ¿Qué videos hace? ¿Qué tipo de videos hace? No, no te voy a decir. ¿Eh? Agachate un poquito más para hablar. Te poncho. Lo tenés que mirar vos. No te agaches, que te están ponchando igual. Agachate, agachate vos. Lo tenés que mirar. ¿Lucas se llama? Lucas. ¿Es un youtuber? Sí. ¿Que hace videos? Y lo vamos a presentar acá. Está el primer video de Lucas de YouTube. El primero. ¿Serio? Bueno, imagina un video presentándose, ¿no? A ver. ¿Es así presentándose? Sí, obvio. ¿Eh? Tenía ganas de que lo vea, vayas a ver, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué? Pañalo. ¿Voy? A ver. Lucas, soy youtuber que trajo te hago. Sí. Dice que es bueno. El primer video. A ver. Esperá, Lucas. Un poco con la pelota. Creo que esto es así. Sí. ¿Estás con el padre? Estamos saliendo a YouTube ahora. Ah, ya está. Bueno. Bueno, se darán cuenta que muchos no entendemos, pero... Este es el primer video. Este es el primer video, entonces, del canal. Pará con la pelota, Lucas. No, pero se equivocaron y lo subieron en el video, ¿no? No, no, no. Perdón, Lucas se parece... Se quebró, ¿eh? Perdón, ¿qué le pasó? Se quebró, se emocionó el productor, se emocionó. Se emocionó. Se emocionó, se emocionó el productor. Perdón. Lucas es muy parecido a usted. Está colorado, parece. No, no. ¿Eh? No. ¿Qué pasa, hijo? Va a explotar, es un chasquibum. ¿Lucas es muy parecido a usted? No, no. Me están haciendo agachar a mí, me duele la espalda. ¿Se pueden parar bien? No. Señor, va a explotar. ¿Qué le pasa? ¡Una garrafita! ¿Qué le pasa? Se emocionó. Se emocionó, eh. Qué bárbaro, el productor más joven. Me pareció porque Lucas era muy parecido a usted y el papá de Lucas muy parecido a usted. No, no. Hay un gran esfuerzo de producción que estamos trayéndote una... Ahí está el segundo video de Lucas. Una... Porque el primero se equivocaron. Estaban mirando y lo subieron. Ese fue el primer video de Lucas. Sí. ¿Y el segundo? Ahí viene. Está quebrado, eh. A ver el segundo video de Lucas en YouTube. Es parecido. Les vengo a pedir perdón por el primer video de YouTube que subí con mi papá. Yo no entendía nada y él menos. ¿Eh? Y nada, les quería venir a pedir perdón. ¿Pedís perdón? Y les quería decir que los videos van a empezar en un año o en unos meses. ¿Cómo? Porque me acabaron de quitar la play. No sé por qué motivo. No. Me la quitaron. Y no voy a poder jugar a los jueguitos que iba a jugar. Y mi idea era empezar a hacer videos de cocina. ¿Cómo voy a cocina? Cocinando empanadas de jamón y queso. Tarta de criolla. Y... Y nada. Y... Y capaz que vaya a la plaza a jugar a la pelota con mis amigos. Y nada. Pobre Lucas. Eso. Chau, chicos. Chau. Qué bárbaro, ¿no? Cuánto aprendizaje. Un aplauso, Clara. El productor más joven de la televisión argentina. Escuchame. ¿Eras vos, Lu? ¿No sos vos, Lucas? Es Lucas. No, estás bien. Muy bien, no, joven. Y no entiendo, Lucas. ¿Qué va a hacer video de cocina? ¿Le sacaron la play? ¿Qué? ¿Se portó mal? Sí. No te la remanemos. Son los primeros minutos, ¿viste? Nada. Estamos... Un saludo a Lucas. ¿Hay un tercer video de Lucas? No, ya está, ¿no? Hay un tercer video. Hay un tercer video. ¿Vamos a seguir insistiendo con esto? Vamos. Señal, señal, señal. Por la lucha de Lucas. ¿Eh? ¡Diaula! ¡Qué bárbaro! Por favor. Parece excelente. A ver el tercer video de Lucas de YouTube. Esto está saliendo al aire. ¿Hay más? A ver. Hola, gente. Me vine a la casa de un amigo porque mi papá me vio grabando el video mientras estaba castigado y me vine a lo de un amigo grabarlo a escondidas, así no me retan. ¿Y cómo va a ver el video? Pero... Ah, sí. Pero este video también lo va a ver mi papá. ¡Claro! No, no. Yo me voy. ¡No! ¡Dejó la cámara prendida! ¡Videazo, eh! ¡Adiós, tío! Yo me voy a mi casa. ¡Chao, chao! ¡Chao, gente! ¡Youtube! Dejó el auto. ¿Dejó ahí? ¡Qué contenido de carajo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Bajalo! ¡Qué bárbaro, sí! ¡Qué brado, eh! ¡Qué emoción! Perdón. Sin palabras. ¿Estás seguro que... Lucas? ¿Se puede parar? Porque me estás haciendo de la falda de la cámara. No podemos, carajo. ¿Puede ser que Lucas es usted? No, no. ¿Eh? No. ¿No? No, no. No puede más. Perdón. Perdón. ¿Hay un cuarto video de Lucas? ¡No! ¡Guía! Es un montón. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Dájate, joder! ¿Cuántos videos vas a poner de Lucas? No sé. Dicen que hay un cuarto video. ¿Hasta cuánto hay, productor? Perdón. No, hicimos 27 videos ahí de Lucas. ¡Cuántos videos hay de Lucas! ¡Cuántos videos hay de Lucas! ¡Cuántos videos hay de Lucas! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡Nos vemos Angosi! No, no, pará. Por favor, qué feo está eso. ¿Qué pasó en la cabeza? ¡Damonte! Yo con todo respeto, eh. Sí. Admiro y quiero al productor y a su extraterrestre, pero yo lo que necesito es... La verdad, sinceramente, yo no puedo bancarme otro video de Lucas. Ok. ¿Y usted qué trajo, entonces? Si no pongo el video de Lucas, ¿qué trae? ¿De cuánto lo labura? Traje una invitada de lujo, señor. ¿Una invitada? ¿A quién trajo? No, no, eso no va. ¿Por qué? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? ¿No va eso? No. Bueno, traje muchas cosas. ¿Qué trajo? Traje un espíritu, traje una canción. ¿Una canción? ¿Tenemos Wi-Fi, señor? Ah, buenísimo. ¿Va a tocarlo y va a cantar usted? Sí, en cinco minutos. No, no, ahora, ahora. Ahora, ahora. ¡Vamos! ¿Eh? ¿Cómo la armo? ¿No la tiene armada? Ahora sí, en dos minutos. ¿Vas a ver que voy a estar ahí? ¿Y qué hago en dos minutos? ¿En dos minutos? ¡Manda video de Lucas! ¿Está el video de Lucas? ¿De qué se ríe? ¡Ah! ¡Qué felicidad! ¡No entiendes! ¡Borra! ¡Borra! Poné borrón de nuevo. No, no. Voy a arrancarlo, a ver. Se emocionó de nuevo, guarda. ¿A ver el último video de Lucas? A ver, es la última chance que le doy a Lucas, eh. A ver. Hola, gente. ¿Qué hace con un gorro? Eh... Hace mucho no grabo un video. No, si lo pasé a los cuatro. Y nada, les quería venir a decir que voy a empezar a subir videos de lucha libre. ¡No! Eh... Es muy difícil porque no sé pelear, pero... Pero nada. No está muy orientado Lucas. Los videos los empezará a subir el año que viene, después de Navidad. ¿Cómo? Eh... nada, eso. Nos vemos, gente. Besos YouTube. Pero no soy... Ay, es verdad lo que dice Maluna. Con la cámara. ¿Y deja la cámara prendida siempre? Es siempre el mismo techo, aparte. Esos techos chalesos muy ramos. ¡Es el bien con! Maluma tiene razón, usted. Y yo no sé si la empanada de jamón y queso todavía. ¿Y la empanada de jamón y queso, Lucas? Se quimaron. ¡No! Ah, pero entonces eras vos, Lucas. ¿Eras vos? No, no. Me mandó un Gmail. ¿Un qué? ¿Qué te mandó? Un Gmail. ¿Un Gmail? Vamos a jugar un juego. Vamos a jugar un juego de globo ahora, eh. ¿Lo podemos armar? Se nos llevan al camarín. ¿Lo podemos armar? Sí. Ahí le entran los globos. Perfecto, sí. Yo quiero seguir viniendo a laburar acá, por favor. Sí. Lo que pasa es que está trayendo un menor a trabajar. ¿Tiene el tema? Sé que no mira. Tenemos guay para por mí. No rifa. O también va por caseta U. Con y con canto su botón. No. No la quiere ni la abuela. No, no, no. Y yo sé que tal vez... Bailao, quieto, dale. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Cómo se ve? Ahora, ahora, ahora seguimos. José, al bomba lo perdonaste hace 70 veces de la canción. Perdóname. Ay, chico, chico. ¿Quién? ¿Eh? ¿Eh? ¿A quién? A Naomi. Bueno, pero vaya a su lugar. Vaya a su lugar. ¿Qué? A mí también. ¿Eh? A mí también presenta. ¿Qué cosa? Y no tengo con quien salir, hoy quiero ver si quiere ir a tomar algo. Pero pará, chico. Es que es el descarte. No podemos atacar así a una invergüenza. ¿Le viste los ojos? ¿Eh? ¿Le viste los ojos? Está bien, Marcelo. ¿Está bien, Locho? Locho, Locho. Está bien, está bien. ¡Bienvenida, Naomi! ¡Vamos, Naomi! ¿Qué va? ¿Todo bien? Qué lindos ojos, es verdad. Tienen razón, Locho. Es hermosa. Hola, Naomi. Bueno. Perdón. ¿De dónde sos, Naomi? Soy de acá, de Capital. ¿Y cuántos años tenés? 21. 21 años. Está bien, tenía miedo que era menor. No, no, ya le pregunté. Excelente. Naomi, me venís a presentar algo, tengo entendido. Sí, una aplicación muy bonita, de videos. Sí. Donde se juntan muchos creadores de contenido. Se puede, no sé, uno se puede expresar como quieres, con el talento. Así que quería presentártelo y de paso invitarte a jugar un poco. ¿Cómo se llama la aplicación? Likey. ¡Ah, Likey! ¡Sí, vamos! Nosotros la conocemos, es muy buena. ¿Querés que veamos algo? Es un app de videos cortos, Likey. Sí, te voy a proponer un juego. Sí. Vos, ahora te van a mostrar unos videos o unas imágenes y vos vas a tener que adivinar de qué se especializa cada persona. ¡Ah, me gusta! Sí, sí. Perfecto. A ver, a ver el video, a ver. Likey. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! Esta sos vos. ¿Soy yo? ¡Oh! Tartada en Photoshop, no me gustó, pero bueno. ¡Es modelo! ¿Y qué tengo que adivinar? ¿Qué hago yo en la aplicación? ¿Qué tipo de videos? ¡Ah! Si hago cocina, si hago, no sé. Y a ver, pará, por esa foto haces moda. Claro. A mí también. Para mí. Para vos, Lara, ¿qué haces por esa foto? Coincido con vos. Moda. Está muy divina en esa foto. Para usted, genio. Hace humor. Hace humor. Para usted, Agustina. Para mí, cuenta algún chiste, algo así. Bueno, sí, humor. Sí, humor. Lo mismo que humor. ¿Para usted, Nadine? No, para mí, maquillaje. Maquillaje. Y vamos a develar ahora qué hace. ¿Qué hace? A ver. ¡A ver! ¡No! ¡Mamita! Catalina, usted está perreando. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No puedo creer que se mueva tan mal, mamita. Eso es así. Usted tiene que quedarme duro. ¿Me entiende? Que su culo desate la Tercera Guerra Mundial. No importa si se rompe la espalda. La persona le pagó la EPS. ¡Ah, humor! ¡Bien! ¡Bien, genio! ¡Está aquí, señal! ¿Cómo? ¡Está aquí, señal! ¡Está aquí, señal! Por algo me gusta, por algo me trae. ¿Está de novia usted? ¿Está de novia? Eh, más o menos. ¡No! No, 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 no se vayan. No, ahí no pego una. Bueno, bueno, pero se tienen que quedar igual. Está de novia. Hace mucho. Si a usted le preguntaban hace dos semanas, hubiera dicho que también estaba de novio con Nadine. ¿Con cuál de todas? Igual dijo más o menos. ¿Eh? ¿Por qué más o menos? Conociendo. Ah, se están conociendo. Bueno, puede cortar pronto. Tengo otro... ¿Hay más? Otro personaje más. A ver. A ver si se adivinó. ¡Eh! ¡Eh! Y este hace... ¡De ferretería! No. ¿De qué? No, no, no. Este hace training. Este entrena, este entrena. Ah, bueno. Claro, un crofitero. Sí, entrenamiento, gimnasio. ¿Está bien? ¿Para vos? Rutinas, tips, todo eso. ¿Para vos, Julián? Para mí también. Algo de rutina, de gimnasio, crofitero. Una cuerna, no sé. Humor. ¿Humor? Insisto. A ver, a ver qué hace él. A ver. ¡No! 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 ¡Se va a quemar! ¡Y sí! ¡Se quemó! ¡Ay! Che, humor, pero canta muy bien también. Es muy bueno. Buenos videos. Está muy bien, excelente. ¿Cuál más? Bueno. Sí, se especializa como en hacer caras raras, locas. Le gusta mucho. Muy bien. Usted le dio bien el likey, ¿eh? Usted tiene que hacer likey. Voy a hacerme, ¿sí? Voy a hacerme. ¿Cómo? Es muy histriónico. ¿Quién? Ah, no, no. Soy histriónico, romántico. ¿Ah, sí? Sí. Oh, perdón, 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 perdón. ¿Cómo se escuchó? Romántico. Cero. ¿Qué pasó? O sea, gracioso. Simpático. Simpático. Salgo volando. Por la ventana. No, no, ¿qué hace? La canción la canto. Sí, pero esa canción no es romántica. ¿Sabe de qué habla esa canción? Sí, de la muerte. Y bueno, no tiene nada que ver. ¡Capa de árbol! ¡Re triste! Hay otro más. A ver si sacamos de qué es. ¡A ver! ¡Humor! Hay mucho humor en likey. Y este modelo. Este modelo. ¿Eh? ¿Eh? Ah, le da la cara a Naomi. Sí, genio, que usted le viene pegando. Humor. ¿Eh? Insisto. Ok. Perfecto. ¿Para vos, Tiago, qué hace? ¿Para vos qué hace? Estaba durmiendo. Maquillaje. ¿Eh? ¿Maquillaje? ¿Cómo puede ser? ¿Eh? Tiene pinta. No, está bien. Sí, sí, ya sé. ¡Para mí no! ¡Para mí salgo como de drag queen o algo así! No, no, no. El tuyo no me interesa. ¿Cómo que nada? No me interesa, no. Para usted el 8, ¿qué hace? Para mí hace beauty. ¿Cómo? Beauty. ¿Qué sería beauty? ¿Perdón? Estoy en lo correcto, hace beauty. ¿Y qué sería beauty? Beauty sería como un modelaje, pero no sos específicamente modelo, sino muestras ropa o cosas por el estilo. Perfecto. Bueno. A ver qué hace él. A ver qué hace, señor. Es drag queen. Drag queen. Guau. ¡Qué facha! Muy linda. No. ¡Ah, es drag queen! ¡Claro! Perfecto. Tenía razón, capo. Sí, está bien. A ver. Bueno, está bien. ¿Y qué por qué hace? Me saluda. No entiendo. Tenía razón, es verdad. ¿Y hay una más? Hay una más. Hay una más. A ver. A ver, sí. ¡Epa! Es mi hermana. Es conocida. ¿Qué hace? La conozco a ella, ¿no? Es actriz. Mi abuela era una cerradero para mí. No, no, no. Ella es actriz. Es actriz para mí. ¿Genio? Hace humor, la conozco. ¿Todo humor? Bueno, señor, yo no me quiero arriesgar. Bueno. Hace humor, la conozco. Ah, pero la conoce usted. Ah, la sigue en likey. Es una actriz muy... Sí. Ah, claro. Es muy reconocida. Para vos, Lara, ¿qué hace? No, para mí tiene pinta de bailarina. Me gusta. Me da bailarina. No le pegaste a una, Lara. Tratá de ser. A ver, ¿qué hace ella? A ver, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? Ya valió, ya valió, ya valió. Rápido, rápido, abuelita. La llamada será tratada. No. Ok, ok. 911 ayuda. Tranquilo, hijo. Dime qué pasa. Es que le acaban de entregar la boleta de calificaciones. Oh, no. Tranquilo, hijo. Hijo. Fiorina. Abra la puerta. Che, es muy bueno lo que hace. Niño, no abras la puerta. Júrelo. Ok, mami, lo prometiste. Jefe, llame al ejército. Es muy bueno lo que hace. Es que es muy buena la aplicación. Sí, tenés un montón de efectos, un montón de cosas. No sé, siento que agarro yo la aplicación. Que soy muy malo con las aplicaciones, ¿eh? Y me sale a hacer humor muy fácil. Es posible, es posible. ¿Sabe que usted podría ser gracioso? O sea, sí. Bueno, para ser garca, para ser un tipo real. Yo intento traer siempre una cuota de humor acá. No se nota, ¿eh? No, pero el likey sería más gracioso con las herramientas que tiene ahora. Lo voy a hacer. Bueno. ¿Qué herramientas? ¿Eh? ¿Usted lo hizo por algo? No, no, las herramientas que tiene likey. ¡Claro! Perfecto, la aplicación. Bueno, lo voy a hacer saber que voy a tener un millón de salidares. Bueno. Hay que descargar la aplicación y vamos. Perfecto. ¿Me vas a quedarte en el programa, Naomi? Sí, por supuesto. Si hay que jugar, ¿jugamos? Dale. Perfecto. Se queda Naomi en el programa, entonces. ¡Vamos, Naomi! Descargate la app, eh. Likey, la busco así, ¿no, Naomi? Likey, la busco así. Likey, la busco así. En Apple Store, en Play Store, ponés Likey, te la bajás y ya podés empezar a ser un creador de contenido, un liker, un liker. ¿Hay video viral? ¿Tenemos video viral? ¿Hay video? Se viene el juego de los globos. Ah, bueno. Ok. Video viral y se viene el juego de los globos, mirá. A ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Miren esto. Ahí sí, claro. Es espectacular. Es el perro de Magic Johnson, atención. Cuarta generación. Ah, mirá. Es buenísimo. ¿Qué rosa es? Es el que tiembla, ¿no? Es como el perrito estresado este. Qué bárbaro. Tiene cuatro patas. No se puede creer. Cuánto entrenamiento, ¿no? Para que se logre eso. Sí, claro. No le duele la espalda o que ato como usted cuando baila. No, no, claro. ¿Pero dónde cobra el perro? ¿Por actores? Sí, debe cobrar por el perro. Otra que fatiga. Está todo armado, che. Bueno. Se viene el juego de globos. Está bien porque hace calor. Me imagino que veo que todas caras... Viste, te puedo meter con Marcelo que estoy en corte y confección, viste. Locho. Me está dando miedo. ¿Cómo? O sea, no estás cómoda cuando me está pasando. Me estaba explicando. ¿Qué te estabas diciendo? ¿De qué trabajaba? ¿Y de qué te dijo que trabaja? No sabemos. Que es músico y que... ¿Y qué más? En corte y confección. ¿Qué? ¿Corte y confección? Corte y confección. ¿Qué? Permiso, permiso. Siempre lo mismo. ¿Qué haces, Maluma? ¿Dónde vas? No, me voy. Me tiene podrido. Siempre lo mismo. Mirá, nos pone incómodos a todos. No sabemos por dónde mirar. Es verdad. Tienes razón, Maluma. Locho. Estoy amamantando un cabrito, ¿ves? Locho, no le mostré. Andá sentada allá, por favor. Dejale tranquila, ¿no? Mirá, está poniendo nerviosa. Te seguí en Instagram. Locho. Uy. Está bien. Perfecto. Perfecto. En Likey la tenés que seguir. Ahí va. Excelente. Sentate ahí, locho. Eh, sentate, sí, sí. No, no, en tu silla sentate. Sí, ahí va. Gracias. Eh, eh, eh. Le vamos a poner el micrófono ahí a la caña porque vamos a arrancar a jugar el juego de las consignas. Va a arrancar jugando Ornela. Ornela es lo que me pasa en que va a arrancar jugando. Por favor, se sienta. Vamos, Ornú. ¿Es? Perdón. Ornú. Ornú le dice. Sí, me sigo bárbaro. ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos, Dios. Hacé un corto acá. ¿A ver? No, no. No, me estoy pelando, me estoy pelando, eh. ¿Qué es esto? Me estoy pelando. ¿Eh? Sí, veo. Bueno, perdón. Pero no entiendo, ¿se hizo el bronceado? ¿Se comió? ¿Qué acompaña más? No, le comento. Yo me fui a Paraná, ¿recuerda? ¿Eh? Y ahí me bronceé mucho. Sí. Y como me estaba pelando y no me gustaba, me hice bronceado y ahora la despequé. Pero hizo todo mal, dice. Sí, hizo todo mal, señor. ¿Y quién le cortó esto? ¿Por qué esto está cortado por una tijera? Esto se lo... No, esto de acá, señor. ¿Eh? Este de acá, no lo critique mucho. No, no, está bien, pero me parece que... ¿Qué lo cortó Tiago esto, no? ¿Le cortaron? El chocolate. ¿Esto lo cortó usted? Sí. Me lo pidió él. ¿No podría mandarlo a alguien que se dedique a confeccionar ropa? No, porque a él le gusta lo bueno a yo. Sí, me gusta, me atrae. Ah, ok. Hace un buen laburo. ¿Ustedes se conocen? No, es hoy el primer día, me dijo que se lo... No, si usted vino ayer también. No, pero... No, no me hablé nunca con él. ¿Usted me está mintiendo? No. ¡Uh! ¿No conoce al personal? ¿Qué pasó? ¿Usted me está mintiendo a mí? ¿Qué pasó? No, no. ¿Eh? Él me manda... Pará de decir él, él, él. No sé si hay una idea, hermano. Él, él, él. ¿Usted lo manda? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Acá está, está emocionado. ¿Qué es esto? Ah, le dejé... El genio cada tanto laburo. Le dejé a él todo preparado. El genio come empanada de pollo y toma agua y montaña. Es cierto, eh. Ocho cada tanto cantan... No, el ocho se llama, el ocho. Ah, ocho. Siempre pensé que era ocho. El ocho, el ocho. El genio todo anotado, eh. El ocho. Va a arrancar a jugar hornela. Bueno. ¿Vos ya jugaste este juego? No, no jugué nunca. El juego de las consignas, tenés que meter cinco consignas en 30 segundos. Ok. Las consignas me tenés ir tres de cada una. Por ejemplo, yo te digo tres cosas que hay en un baño, vos me decís... Cepillo de dientes, cepillo de pelo, champú. Correcto. Ahí se para el tiempo. Ok. Vos no vas a saber qué tiempo va porque vas a tener los ojos tapados. Si se te termina el tiempo y no llegas hasta completar las cinco consignas, se explota el globo y lamentablemente te mojas, Orne. Bien. Teneme compasión, por favor. No, no. Yo leo lo que viene acá. No, no. No elijo. Por favor, Locho. Se le tapan los ojos. Ay, ay, ay. Ahí va. ¿Ve algo? No ve nada. No, es verdad, no ve. No ve. Ahí va. ¿Naomi está dispuesta a jugar este juego? Sí. Mirá que bien Naomi se la juega, eh. Vamos, Nao. ¿Y saben qué? Va a jugar Naomi. Vamos, Likey. Pero ahora, Ornella. Ornella, 30 segundos. Tiempo en pantalla. Ay, ay, ay. Ornella, decime, por favor, tres cosas que lleven pilas. Ya. Control remoto, control de aire acondicionado o cafetera. Tiempo. La cafetera va enchufada. Es raro. No, no, no. Hay una que es portátil. No, cafetera no lleva pilas, Okiata. Le voy a abrir el tiempo de vuelta. Tenés que decir una más. Ya. Eh... Cafetera no. Algo que lleve pilas. Claro, vamos. Ornella, por favor. Vamos, Orne, por favor. Mirá la hora. El reloj. Claro. Bueno. ¿Cuánto tiempo pensás que te queda antes de que se te pinche el globo? 15 segundos. Ah, está bien. Te queda más. Ornella. Tres razas de perros, ya. Vamos. Guaymarana, Rottweiler, Chihuahua. Tiempo. Bien. Estuvo rápido ahí. No era fan de los perros igual. Ja, ja, ja. Ornella. Tres barrios porteños, ya. Eh, a Drogueloma de Zamora. No, no son porteños. No. Capital Federal. Ah, San Telmo, Palermo, Recoleta. Tiempo. Bien, por favor. ¿Cómo arrancó por zona sur? Una guía T, una guía Filcar, ¿no? Te quedan dos. ¿Y cuánto tiempo pensás que te queda? Eh, nueve segundos. Ok. ¿Te queda más? Tiempo. Es una buena noticia. No sé si me estás mintiendo igual. No, no, no. Yo no miento. Ok, ya te no mientes, chicos. Es que... Ornella. Decime, por favor. Tres animales que caminan en cuatro patas. Ya. Vamos. Perro, tira, león. Tiempo. Bien. Y le queda una. Estás a una. Ay, ay, ay. Estás a una. ¿Y cuánto tiempo pensás que te queda? Eh... Siete. Ok. Bueno. Acá ya no te puedo decir nada. No, dale. Qué nervios. Que no te corra este, eh. ¿Eh? Perdón. ¿Qué dijo? Que no te corra este. Si no, cualquier cosa lo arrebato que lo tengo acá. Le pego atrás a ver que lo desmayo. Ornella, decime, por favor. Vamos. Tres. Sí. Estilos musicales ya. Rock, pop, jazz. Tiempo. Pero ahora viene el momento de la decisión. Bueno. ¿Pensás que llegaste con el tiempo o que no? Eh... Sí. Ok. Toma el micrófono, por favor. ¿Qué dices? Ornella, llegaste excelente. Sí. Vamos. Ocho segundos le sobraron. Muy bien. Y es el turno del ocho. Es el turno del ocho. Locho. Es ropa nueva. Locho. Vamos, Locho, por favor. Hay mucho PNT. El piso, Locho. Locho. El piso que lo estoy pagando con la tarjeta del cordobés todavía. Turno del ocho. Ahí va. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos. Pero está de novia ella. No, no está de novia. Le tapamos a Locho, por favor. Ay, ojalá le toquen categorías fáciles, Sokiato. Locho. Basta. 30 segundos para Locho. Por favor, Locho. La antiparra, vamos. Se saca la billetera, ¿verdad? Una falta de respeto. Se saca la billetera. ¿Tiene plata? No tengo nada. La vieja de Luján tengo nada. Tengo deudas. ¿Cuánto tiene? ¿2, 3 gamba? 8 gamba. Sí, mi sueldo. Bueno, bien. ¿Esto es para toda la noche hoy? Sí. Cobro el bolo de corte y confección. Uy, Locho, ¿sabés que encima no te lo van a aceptar? Está roto. ¡No! No estaba roto. No estaba roto. No estaba roto. Sí. Estaba roto, estaba roto. Me debés 500 pesos. Me rompiste un billete. Perfecto. Toma el cordobés tenés. Locho. ¿Qué te parece poco lo que lleva? 30 segundos. Ojo, fútbol no. Ojalá que piense. Ay, ay, ay. Ojalá que no le toque disputa. Fútbol no, eh. Locho, limites a jugar. Locho, decime por favor. Dale. Esos hongos, por favor. Tres ciudades de la provincia de Santa Fe. ¡Ya! Santa Fe. ¡Vamos, sí! Rosario. Carapuchay. Tienso. Carapuchita. Carapuchita no. ¡Yo sé, pará! ¿Cómo se llama? ¡Venado Tuerto! ¡Venado Tuerto! ¡Venado Tuerto! ¡Ya! ¡Venado Tuerto! Está bien. Correcto. ¡Por favor, se los ruego! ¡Calapuchites en Córdoba! ¡Nos ven siempre, señor! ¡Por favor! ¡No seas así! Caramuchay, dijo. Caramuchay, una mezcla de Carapachay y Calamuchites. Papelón, lo que es. No sale nada acá. Locho. No, es difícil. ¡No, no, no! ¡Por favor! Es difícil. No, no, es difícil. Claro, por eso. Para nosotros es difícil tener a Locho. También. Locho, decime por favor. Tres parejas de famosos ya. Locho. ¡Vamos! ¡Sí! Marcelo Tinelli. ¿Y quién? No, no, para, para. ¿Y quién? ¡Ay! ¡Jope y Laurita Fernández! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Marcelo Tinelli! ¿Quién? ¿Tinelli quién? ¡Vamos! Y dale, ayúdame. ¿Y Guillermina Valdés? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ayúdame! ¿Quién más? ¡Ayúdame! ¡Sí, Locho! ¿Quién más? ¡No! ¡No! ¡La ropa nueva! ¡Ay, ahuy! Locho, era fácil, Locho. Nico Cabré y Laurita, Guillermina Valdés. Señor, ¿podemos arrepentir el grito? Locho. ¿Podemos arrepentir el grito? Era fácil, Locho. ¿Batió ni Nadine? Sí, o alguna. Bueno. ¿Qué sabe? Está cada día más fría. Y es culpa del productor. Es culpa suya. Ahí está. ¿Cómo? ¿Eh? Lo dejamos para mañana. No, pero ella no había aceptado ninguna salida. Ella no había aceptado ninguna... Ninguna salida había aceptado. Tampoco dijo que no. Por favor, vaya para allá. Turno de Nadine. Nadine. No sé la cara, ¿por qué, Nadine? ¿Qué pasó? Nadine... ¿Cómo? El genio me dijo. La mirada de Zulanda. Apagala, por favor. Participamos todos o no participamos. Ahí va. Ya me mojé. Ahí va. Nadine, por favor. 30 segundos. Le tapamos los ojos. Nadine. Ay, Dios. Vamos. Decime, por favor. Tres nombres de dedos. Ya. Anolar, índice y pulgar. Tiempo. Qué barba. Bien. Ahora va a jugar Naomi, ¿eh? Ay, no. Como me lo sufro. Nadine. Tres estilos de natación, ya. Tres estilos de natación, ya. Tres estilos de natación, ya. Kroll. Ay, no lo sé. Perrito no vale. No, no. Pero hay uno que es marip... Mariposa y... Y hay uno más. Peerismo deportivo estudia. Claro, estudia pero Arturo deportivo ella. No sé nadar. Te ves que sea rante, no. Te dejo... No sé. Te dejo el que dijiste primero. Bueno. Decilo. ¡Croll! No, el otro. ¡Perrito! ¡Bueno! ¡Ay, no! Perdí un montón de tiempo. ¿Qué estudiás, Nadine, vos? Sí, periodismo deportivo, pero no. No, no, no. Yo pregunto nomás para saber, porque digo, ¿la liquide? No, periodismo deportivo, qué sé yo. Mejor que no diga dónde estudia. No, no tuve natación todavía. ¡Ey! Nadine, decime por favor, tres meses del año ya. Abrí en mayo, junio. Tiempo. Bueno. ¿Cuánto tiempo pensás que te queda, Nadine? Nada, diez segundos. Ok. Me queda menos. No, no, ¿por qué? Que no te corra este piscuit, que no te corra. Concentrate en lo tuyo, que no te corra. ¿Cuántas tiene que meter? Dos, ¿no? ¿Sabés que tiene tiempo? ¿Sí? Mentira. Nadine, tres animales que pueden ser mascotas ya. Perro, gato y lagartija. Tiempo. ¿No es una? ¿No es una? No es una mascota, ¿eh? Entro, 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 entro. El cordobés dice que sí. ¿Cuánto tiempo pensás que te queda? Cinco segundos. Ok. Bueno. Que no te corra. Nadine. Ay, Nadine. Ay, no. No, 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 que no te corra. Ay, no, no, no. Concentrate acá, Nadine. Agustín, me estás mintiendo encima. Nadine, concéntrate, Nadine. Que no te corra. Me pongo mal, me pongo mal, ¿viste? ¿Viste? ¿Qué pasa, Genio? Le volvió la mora ahora. Ay, no. Decime, por favor, la pregunta que te voy a hacer y el tiempo que tenés, te da para no mojarte. Te voy a decir solo eso. Te voy a decir solo eso. Concentrate. Nadine. Tres superhéroes, ya. Superman, Batman y Robin. Tiempo. Bueno. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vení, Tiago. ¿Robin es un superhéroe? No. Saben, ¿eh? ¿Es un superhéroe? Sí. ¿Sí o no? ¿Eh? Es un superhéroe. Es un superhéroe. Sí. Bien. ¿Es el muro de Batman? Gracias, ¿eh? Ahí voy. Ahí voy yo. No, no, vos lo traigo. Robin, ¿no? No, no, no. ¿Y para qué estoy viniendo a laburar? No sé cómo lo traes ahí. ¿Para qué vengo? No entiendo. Nadine se salvó. Sí. Vamos. Por cuatro segundos. Eso es porque no te dejaste de correr por esta porquería. Perdón, no. Perdón, no, no, no. Se me fue, se me fue. Nadine, sí. El turno, por favor, de Agustina. Sí. Uy. Uy. Qué festejas, bolochos. Les quiero decir algo. Van a jugar todos, ¿eh? Ten claro. Perfecto. Sí. Van a jugar todos. ¿Lista, Agustina? Sí. Agustina. Ay, ya, pará. Agustina, decime, por favor. A ver, fácil, ¿eh? Chicos, yo leo una lista. Sí. Tres instrumentos musicales ya. Violín, guitarra y tambor. Tiempo, bien. Tres libros ya. ¿Libros? Sí. No, Nicolás. Tres libros. Vean, chicos, por favor. Si no van a terminar acá. Por favor. Agustina. Tres partes de un auto ya. Rueda, volante y palanca de cambio. Tiempo, bien. Bueno. Palanca lo decía mi abuela Esther. Bueno. Tres conductores de televisión ya. Marcelo Tinelli, Nico Quiato y Guido Casca. Tiempo. Bien, bien, bien. Te queda una. ¿Y cuánto tiempo pensás que te queda? Ay, no sé. Ay, ay, ay. Cinco. Ok. Ay, Augusto. Así que anda. No busques mucha, Nicolás. No busco nada yo. Ya de ferro, acostumbrada a la presión. Así que anda, Atero. Decime, por favor. Tres películas de extraterrestres ya. Oh, dale. Sí. Vamos. No sé. Hay una muy conocida, pero hay un montón. Ay, no sé, no sé. No sé. Sí, la otra. Vamos. ¿Cuál es la otra? Sí, la otra. ¿Cuál es la otra? No, no, no. Alien versus Depredador, Alien la Resurrección. Hombre de negro. No me gustan los extraterrestres. ¿Y yo qué sabía? Pero aquí no tiene un amigo extraterrestre, por favor. Tampoco lee, tampoco. Qué bárbaro. Sí, obviamente. Ya, ya. De animales a dioses, te digo que es la que estoy leyendo ahora. La Biblia, sí. Rayuela de Cortázar. Ah, bueno, quieto. El de los recorrines. Perdón, eh. A ver si le metemos un poquito más y me quiero ir. ¿Eh? No, el programa dura igual hasta la misma hora de siempre. No, estoy bastante caliente. Por más que le metamos. Estoy bastante caliente. ¿Qué pasa? Me están cerruchando el piso. Yo pensé que era todo bien, buena onda, buena onda. De repente ya no tengo más laburo. Correte, papi. Y vos lo trajiste al nene. Bueno, no me hablo. No me hablo. Sí, obvio que voy así con el programa. No, no. Lara, por favor, se tiene que entrar a usted. Quiero mi revancha. Te la iba a pedir. La va a tener. Y después juega Naomi. Vamos. Nicolás, vos sabés muy bien lo que no me tenés que preguntar. Ya la de los libros la zafó igual, eh. Lara. Nicolás. No te dejes adremen... ¿Eh? Amedrentar, señor. Amedrentar, avellana. Niña, con ese aliento. Lara, decime, por favor. Sí. Tres juegos que jugabas de niña, ya. La rayuela, el elástico, la soga. Tiempo. Bueno. Para jugar con algo. El elástico, un clásico. Lara. Sí. Tres personas que hayan trabajado en el programa de televisión se cuse ya. Mario Pergolini. Andy Kuznetsov. Y, ay, ¿cómo se llama este chiquito? ¿Quién? Ay, no, no, por favor, dale. Ayúdame con la primera vez. Hay uno que tiene el pelo, que le dicen de esa forma, que no tiene el pelo lástima. ¿Lo tiene? Ay, el rulo. Tiempo. Bien. No, 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 no. No te puedo ayudar más. No, 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 no. ¿Cuánto me queda, Nicolás? ¿Te odio, Nicolás? No entiendo, perdón. No, Nicolás. ¿Qué te pasó? No entiendo el odio hacia mí. No, yo te aplaudí en el folclore. Cuando la producción. ¿Usted no me dijo que tenía que jugar Lara? ¿El chiquito este quién es? Yo te lo dije. ¿Cómo? Yo te lo dije. Claro. No, sacame el chiquito. No, chiquito, eh. Perfecto. Con mayores, no. Lara, decime, por favor. No puedo creerlo. Está cagando el piso frecante. No puedo creerlo. Que no te haga la psicológica. Dale. Que no te haga la psicológica. ¿Te puedo jugar el genio? No, no, no. Sí, sí, sí. Tres películas de superhéroes ya. Batman, Hombros de Negro y... No, Hombros de Negro no es superhéroes. Ay, no sé. Robin. No, no, no es... No, no sé, no sé. Clara, por favor, Clara. No voy al cine. No tengo con quién ir al cine. No. Ay, 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 ay. No. Sigue cayendo agua. Pero pará. ¿Ustedes no entienden que hace un año que estoy sola? Y no voy al cine. Y no vi una película. ¿Película de superhéroes, te pregunté? ¿Qué tiene que ver? No voy al cine. No tengo con quién ver películas, miradás. La verdad me voy re triste. Dale, el ocho. No se vaya triste, Lara. No, no. Va a jugar el genio. Va el genio. Vamos. El genio, por favor. Vamos, genio. Apúrese, por favor. El genio, por favor. Va el genio. Ay, ay, ay. Va a jugar el genio. Ojalá que le tome categorías fáciles. Por favor, genio. Entra Leo a sacarle el micrófono. Que juegue Leo. Esto no estaba preparado. Esto no estaba preparado. Genio, por favor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va a jugar el genio. ¿Qué hija los puchos? ¿Qué hija? Y después va a jugar el productor. Ahí va, vení, te toca. Vaya, por favor. Quédate por ahí, que ahora vas a jugar vos, papi. Dale. Mirá cómo se mojaba Lara, ¿eh? Bueno. Muy bien. Tenga piedad o quieto, que no le toque preguntas difíciles. Me puedo mojar por el bronceado, señor. Si ya hizo cualquier cosa con el bronceado. ¿Te puede decir algo? No. No traje ropa. Genio, por favor. Chocolatada va a salir. Chocolatada. Genio. 30 segundos. Esto es por peluca, ¿no? Genio, 30 segundos. Lo mandó él. Genio, arrancamos tranqui. Pero quieto, ¿qué le tocó? Tres números divisibles por tres, ya. Bien. 3, 6, 9. Tiempo. Bien, ¿le cambió la voz al genio? No entiendo. No, ya me importa un carajo. Ah, ok. El personaje se fue al carajo. Arranco muy fácil. Genio, dígame, por favor. Tengo miedo. Tres cosas que no hay que hacer para prevenir un accidente en el auto. No hay que hacer el celular. Sí. No hay que mirar, no hay que... Sí, vamos. El cinturón. El cinturón de seguridad. Sí, ¿y qué más? Y poner la luz de giro. Tiempo, bien, bien, bien. Bueno, bien, bien. Tengo medio flojo hoy, ¿no? ¿Cuánto tengo, che? Perdón, ¿Nadín le quiere decir algo? Sí. ¿Nadín le quiere decir algo al genio? No te dejes influenciar a vos. ¿Cómo a vos? ¿Eh? Está del otro lado. ¿A dónde me irás? ¡Genio! Sí, pero para, para, para. No, no, no. Escuchá. ¿Qué? ¿Me queda más de 17? Estoy en pelot. Sí. Le queda más de 17. Sí, claro. ¡Genio! Tres condimentos para una ensalada, ya. Mayonesa, César y mostaza. Tiempo. ¿Cuántas tiene que meter? ¿Cuántas le quedan? Le quedan todos, si no me equivoco. Tiene que meter dos más. No, estoy al horno. Genio. Minuto y medio tiene todo. Esta la va a tener porque yo sé que vio esta película. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Ya está, ya está. Tres personajes de Harry Potter, ya. Hermione, Ron y Harry Potter. ¡Tiempo! ¡Qué bárbaro! ¡Excelente! Genio, le queda una. La más fácil, seguro, la más fácil. Pará, pará, pará. ¿Qué? La verdad, ya estoy en cero, ¿no? Me están mordiendo. ¡Uh, genio, no! Sí. Me están pelotudeando y voy a hablar con mi abuela Esther. Abuela, cambia de canal. No, genio, no. Naomi, lo voy a hacer por ti. La última categoría, Oquiatto. Qué nervio, ¿eh? Genio. No, no. Dígame, por favor. Tres. Esta la vas a ver porque él trabajó. Y estás, si estás en el estudio de Gossip, te fuiste. Esta la vas a ver porque él trabajó muy cerca de esto. Ah, ok. Tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ya. Sí, genio. Carrió. No. Loren, Loren. Chapi, chato. Sí, sí. Genio, no. No, 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 no. No. Se destiñe todo, la piel, el pelo, todo. No, genio. Me parecía el Mario Kart. Genio, vuelvo a ocupar su lugar de trabajo, por favor. Qué vergüenza. Adivina todo menos el tiempo, ¿no? Qué raro. El productor se va a sentar. No, 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 el productor mayor. Renuncio. Por favor, ¿eh? Renuncio. Tiene la puerta por allá, genio. Por favor, productor. Ahí va, le van sacando todo. Perfecto. Perdón, venga usted, Tiago. Venga usted. ¿Usted quiere jugar por su hermano? Bueno. No, igual no, no, va a jugar. Perfecto. Ahí va. Ay, ay, ay. Sentadito ahí. No, no, se sienta. Me voy a poner el lugo que me va a sentir. Ok, perfecto. Muy bien. Ahí va. ¿Se mojará el productor hoy? ¿O no? Ay, ojalá que no. Mucho trabajo. Por favor, se sienta. Ahí va. La cabrilla no le va a creer. Muy bien. Ya es que no traje ropa, ¿no? Perfecto. Perdón, ¿usted me tiene que decir algo? Usted, productor. ¿Me tiene que decir algo? Si pierde, yo lo quiero pinchar. Ah, ok. Perfecto. ¿Vos sabés que cuando yo producí a Nico, respeto, esto no pasaba? Sábado bus, claro. Sábado bus, así usted. Sí, tomábamos todos los vinitos antes y jugábamos los corchos después. ¿Con Rocín lo producías? Sí, pero esto no pasaba. Perfecto. Ni te digo cuando estaba con el soldán. Iván. Laburo en serio. ¿Me tengo que ir al corte, puede ser? Sí. ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ok, mandalo vos al corte ahí a la cámara. Al corte y ahora volvemos. Perfecto. Ahora volvemos. Volvemos con ustedes. Se quedan quietos. Ya volvemos. Estamos de vuelta, ¿eh? Bajo el productor durante este cuento. ¿Tú viniste al monotributo? ¿Querés hacer una consulta y no encontrás el tiempo? Sí. En decontadores.net tenés asesoramiento contable a un clic de distancia, ¿eh? Entrá en decontadores.net o llamá al 431-32721. Claro que sí. Decontadores.net, asesoramiento contable. Fácil, cómodo y de calidad, Nico. Excelente. Gracias a la gente de Contadores. Ahora sí. Ahora sí. Tensión. Va a jugar el productor. No lo puedo creer. Estoy... Ya vamos a tener una reunión en la mesa grande. Quédate tranquilo. No me pasa nada. ¿Eh? No, es grande porque esta productora es muy grande. Que es poco, ¿sabés de esto? ¿Puede cerrar la boca? Ahí vamos. 30 segundos, por favor. Y la primera va a ser... Tres películas protagonizadas por Ricardo Darín. El secreto de sus ojos. Sí. ¿Y se queda? Elefante blanco. Sí. Y... Mirá vos. ¿Un cuento? ¿Un cuento de hadas? No, un cuento... Sí. Un cuento chino. Tiempo. Bueno, muy bien. Como productor sabe poco de cine, ¿no? Muy bien. Pasa de yo no miro, te laburo. Claro. Claro. Vamos a ir con... ¿Qué aspero arrancaste? Ya. Tres nombres de provincias que tengan la letra C. Chubut, Chaco, Córdoba. Muy bien. Perfecto. Las está eligiendo el productor, estas preguntas, ¿eh? Sí, me imagino. Uy, qué mala onda. Ah, ¿quiere hacer esta? Ah, él me marcó y quiere hacer una él. Me imaginé. Perfecto. Esta la marcó él. ¿Cuánto me queda más o menos? ¿Cuánto pensás que te queda? Me deben quedar unos 14, 12. Más o menos. Tres minutos 20 le queda. Va. Tres figuras geométricas. Y sos el equilátero. No, esos son triángulos. No, no, no. Esos son triángulos. Círculo cuadrado rectángulo. Tiempo, bien. Se merece el agua, por lo que acaba de decir, se merece el agua. Por eso se vira sin Instagram. Estoy en otra. Ya está, ¿no? ¿Cuánto queda? No, no, te queda tiempo. Muchísimo tiempo. Te queda tiempo. Perdón. Me está señalando una el productor. ¿Dos sesiones? ¿Dos cosas quedan? ¿Quiere hacer una el productor? Me señaló una. ¿Quiere hacer esa usted? Bueno. Dígalo, dígalo. Tres huesos del brazo. Ah, está bien. Listo. Sí. Codo, hombro, fémur. No, huesos. Huesos. Codo, hombro, fémur. Codo, hombro. El fémur no está en el brazo. Muñeca, codo, muñeca. El fémur no está en el brazo, animal. No, no, claro. Ay, 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 ay. Qué atrevido. Ah, se ríe. Quiero decir públicamente. Y cerramos con Naomi. Vamos, Naomi. Naomi, por favor. Gracias, productor. Otro día nos cuenta. Se va a sentar Naomi. En su primer día en el programa. Claro. No va a querer volver más Naomi. ¿Querés jugar, Naomi, no? ¿Querés jugar, no? Sí, perfecto. Vamos después para la petita. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Ahí va Naomi. Ya me estoy mojando con esto que voy a tomar. Bajadora de laiki. Naomi, decime, por favor. Tres postres, ya. Tiramisú. Sí. Lemon pie. Sí. Helado. Tiempo, bien. Muy bien, claro. Por fin alguien con lucen, ¿no? Y no es Santoro. No, por mucho. Naomi, decime tres princesas de Disney, ya. Aurora, Ariel, Tiana. Muy bien. Qué bárbaro. Nivel internacional. Naomi. Atención con esta. Tres famosos que sean hijos de famosos, ya. ¿Angela Torres? Sí. Mirá. Muy bien. Ay, no, mirá que se moja. No puedes. Vamos. Ay, no sé. Lily Rose Deep y Lily Collins. Bien. Ah, bueno. Nombra gente de afuera. Un aplauso, por favor. Bien. Todo lo que está bien. Me iluminé. Perdón, ¿qué le pasa? ¿Cuánto me queda? ¿Qué quiere ir a mi casa? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto tiempo pensás que te queda? Cinco segundos. No, te queda más, Naomi. Naomi. Vamos. Decime. Es hacer el ruido más que decirme. Ok. Tres formas de reírte ya. Uno. Dos. Una más. Tres, tres, tres. Bueno, parecía fatal como se reía. ¿Cuántas le quedan? Dos tiene que meter. Ay, ay, ay. Naomi, decime por favor. Tres jugadores de tenis ya. Roger Federer. Sí. Juan Martín del Potro. Sí. ¿Y? Y Nadal. Sí, tiempo. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó, Keato? ¿Estás seguro, Keato, esto? Naomi, decime por favor. Tres géneros musicales ya. ¿Rock? ¿Pop? Sí. Sí. Pero no. Ay, no. No llegó. No. Es un filtro de like, ¿es agua? No llegó, Naomi. No llegaste. Esperá, te podés sacar, te podés sacar. Te podés sacar. La pasaste bien, igual. Para volver, ¿eh? Vas a volver. Vas a volver. Pará, decí cómo es tu like y así te seguimos. Naomi Luzok. Ahí está, perfecto. Excelente. Gracias, Naomi. Gracias, una genia. Pará, se prendió a toda Naomi. Se prendió a toda Naomi. Te esperamos la semana que viene, en serio. Amigos, nosotros nos vamos a seguir con un gossip. Chau. Qué calor tengo, qué guapa soy, qué ritmo tengo. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma. Gracias, Naomi. Mucho. Toma, que toma, que toma, que toma.